Buenos días, Juanillo. Buenos días. Bueno, aquí estamos con Juanillo, amigo, ¿vale? Y, oye, ante nada, un beso muy grande a todos y bienvenido a nuestro canal, Las Rutinas de Juanjo. And Family. And Family. Y aquí tenemos a Juanillo tomándose un cafelillo. Sí, me estoy preparando. ¿Te estás preparando? ¿Para qué te estás preparando, cariño? A la paliza. A la paliza. Amigo, estamos en... ¿En? ¿Estamos en...? En el Ikea. En el Ikea. ¿Dándonos una huertecita por el Ikea? Dándonos una huertecita por el Ikea. Porque los amigos nos han puesto un comentario que les encantan que nosotros enseñemos todas las cositas del Ikea. A ver, aquí nosotros procuramos siempre llevados el Ikea a casa. ¿Vale? Para que ustedes no tengan que moverlos. Nosotros lo enseñamos. Que para eso estamos. Oye, ¿ustedes habéis visto lo que tiene Juanillo en el lateral? Mira... Mira... Sí, sí, sí. No, no, no. Espérate, espérate. Mírame de frente. Ayer nos fuimos de peluquería porque ya sabéis que el próximo sábado, día 7 de octubre, se casa mi sobrina Vanessa. Sí. Y además estamos enseñando en nuestros vídeos, bueno, nuestros outfits, bueno, nuestras cositas para el día de la boda. Claro. Y ayer fue el día de peluquería de Ariel, de Cristian y de mi Juanito, que lo tenéis aquí. ¿Veis que se ha arrelado la barbita? No me gusta. ¿No le gusta? No. ¿Por qué no te gusta? Porque me la han rasurado mucho. Para mí está muy bien, amigo. Se la han rasurado mucho, pero a mí me encanta así. Yo por mí la hubiera rasurado todavía más. Pero bueno. Ya está. Pero no solamente es eso, sino que Ariel se hizo, pues, un dibujito. Ustedes saben que ella se rapa la parte de atrás, se coge su moño y, bueno, se hace dibujos en el rapado. Correcto. Se hizo un dibujito muy mono y Juanillo tuvo un poquito de envidia cochina. Digo, Juanillo, es que eso son cosas de, tú sabes, de la edad, la adolescencia, 15 añitos, se hacen muchas cosas en el pelo. Y Juan dice, yo nunca me voy a teñir. Yo no, porque mi pelo es mi pelo, yo no me voy a teñir. De verdad. Pero eso de hacerse cosita creo que no estaba exento él, ¿no? No, porque, a ver, yo de siempre he querido hacerme algo en la cabeza y como no me puedo hacer una permanente para el caballero, porque no hay pelo para eso, ¿eh? A ver, la boda de Vanessa nos han dicho que tenemos que ir con algo, es algo de friquería, de friquería. Pero eso no es friquería. Y digo, bueno, como yo no he llevado la ropa niña, pues me lo he llevado puesto encima. Encima, ¿no? Y me he hecho esto. Dale la vuelta, mirad lo que se ha hecho ahí Juanito. No, no, date la vuelta. Es que él dice que como no le dejo raparse la cabeza, pues se ha hecho dos líneas de rapado. Bueno, me he hecho esto, pero tenía idea de hacerme otra cosa. Sí, ya. De todas maneras, ella está pensando en la próxima vez que vaya a peluquería, que se va a hacer otra cosa. Sí. Bueno, la verdad es que no me disgusta. A ver, date los laterales que te laves a mí. Bueno, yo la verdad es que, verá, si se hubiera hecho, yo qué sé, unas líneas, como se ha hecho, por ejemplo, mi hija, algo así geométrico, algo mono, pero dos líneas así en paralelas. ¿Qué? No sé. ¿Qué? Un poquito soso, ¿no? Un poquito soso. Como ella no puede. No, yo es que no me lo voy a hacer directamente. Como ella no puede, le pone pie a todo. Ya. Bueno, pues nada, termino de tomarte el cafelito. A ver, y os voy a decir una cosa, por favor, os lo pido, por favor, no piropearme. ¿Cómo que no? ¿Por qué? No, no quiero que me piropeen porque Fátima coge pelusillas. Mentira. Eso es mentira. Sí. Eso es mentira. No digáis, por favor, Juanjo, qué joven estás. Ojo, ojo. Porque mi mujer coge pelusillas. ¿Vale? Entonces, luego lo ha pagado conmigo. Hay que ver lo que le dice, eh, para que tú veas, eh. Lo que está diciendo Juan no es verdad. Se lo está inventando, eh. Pero si es lo que quiere que yo le haga otro rapado en la cabeza, nada más que tiene que seguir hablando. ¿Vale? Tú no te preocupes que tú sigas hablando que ya verás el rapado que yo te voy a hacer la cabeza cuando llegue a casa. Me voy a comprar hasta el lápiz ese que es para hacer dibujitos en la... Tú no eres capaz. ¿Qué no? No. Y me hace miedo que no es cosita que es guapa. Vale. Si yo me compro el lápiz ese que hay por internet... Yo me dejo. Para hacer rapaditos y dibujos... Yo me dejo. Tú te dejarías que yo... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué alegría más grande! Oye, ponerme en comentarios, amigos, si ustedes quieren que yo le haga dibujos a Juan en la cabeza porque yo estaría súper contenta. Yo me los hago. Para eso hay un lápiz derrapado que viene con una cuchillita para hacer esos dibujos. Yo lo he estado veando por internet porque a mí, como se suele hacer tantas cosas en la cabeza, pues yo le había dicho que sí, me lo compraba y le hacía cosas. Y ella me dijo que no, no, que yo no le tocaba la cabeza, que eso es la peluquería. Pero oye, ahora me estoy enterando de que Juan sí me deja. Yo sí. Pues nada. Pues yo encantada de la vida. Tú compras el lápiz, pero tú... ¡Ay, ya! Nada más que termine el vídeo. Juan y yo, ya estoy comprando el lápiz. Bueno, ¿te has tomado el cafelito? Casi, casi. Pues venga, que nos vamos al Ikea que le vamos a enseñar a los amigos... ¿Qué le vamos a enseñar? Yo creo que hoy vamos a enseñar las cómodas. De todas maneras voy a ir adentro y voy a ver lo que hay. ¿Cómo ve lo que hay? Yo vaya a ser que haya algunas novedades que yo prefiera enseñar a ustedes. Pero si no, yo había pensado... Veníamos enfocados a las cómodas. A las cómodas. Yo sé que los armarios os ha gustado mucho, que yo os enseño los interiores. Y como sé que las cómodas también nos vienen muy bien, pues digo, pues voy a ver las cómodas que hay un montón de ellas. A no ser que haga como nosotros, que se compre un armario muy grande... Y no le haga falta más nada. Y que esté incómoda. Exactamente. A no ser que sea eso. Bueno, pues nada. Vamos para adentro y vamos a enseñarles a los amigos los que hay, ¿vale? ¡Hola, amigos! Besitos a todos. Ya estamos en la parte de las cómodas, ¿vale? Donde estoy viendo... La primera que estoy viendo es novedad. Y ustedes sabéis que a mí, aparte de lo que os enseñé, si veo alguna novedad os la voy a enseñar, ¿vale? Mirad. Estas son las clásicas que nosotros también tenemos en casa. Las Palmas. Esa, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las Mal. Las Mal. Se llaman Mal. Mirad. El color de esta cómoda es verde. Es verde, ¿verdad, Juanita? Es verde. Es que yo digo, pues si la veo de otro color por el tema de la luz. Mide 80 por 78, ¿ves? Verde y grisáceo. Porque es verdad que tienen verdes como un grise. Es que no se sabe si es verde o gris, por eso lo he dicho yo. Y vale 109 euros. ¿Y son medidas? 80. Ahí está. Por 78. Aquí lo que pasa es que hay dos cómodas, ¿no? Hay dos cómodas juntas. Sí. Pero, ya sabéis, los cajones de estas cómodas, pues son bastante profundos. Yo los tengo en casa. Yo precisamente tengo en casa una más grande que esta. Lo que pasa es que como ahora nos vienen los muebles nuevos, pues esa cómoda se la voy yo a dar a mi sobrina que le viene estupendamente, ¿vale? Porque prácticamente está nueva, ¿verdad, Juan? Es de las últimas que nosotros compramos. Perfectamente. Y está perfectamente. Le han puesto los mismos organizadores que tengo yo, que son estos. Que vienen de lujo, estupendamente. A ver, la caja de juego de organizadores está a 7 euros, por si os interesa, ¿vale? ¿Juego? Sí, es un juego de 7 organizadores. Vamos, que son los mismos que yo tengo. Y valen 7 euros. Bueno. ¿Ves? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo estoy faltando 1. Espera por ahí, ¿no? A ver, son 6 o 7. Espérate, decimos cómo caja. El juego... No, son 6. Es un juego de 6. ¿6? Es un juego de 6. Yo he hecho 7, creo. Pero es un juego de 7. Pues nada, está en la primera cómoda y es de vera. Mira, Juanillo, esto es lo que se llama un tocador. Bueno, el tocador te lo montas tú. Ya. Pero mira, precisamente esto es lo que se llama. Con el cajoncito... Mira, mira, qué chulo el cajoncito, ¿eh? Ay, el espejito... Me viene de lujo, ¿verdad? Sí, bueno. Lo dice con voz así un poquito como que... Como que... Sé que me va a quitar el ordenador. No, no lo voy a quitar. Pero bueno, esto es un tocador, como veis. Mide 1,20 por 41. Y vale 100 euros. Y tiene aquí un cajoncito bastante amplio. Donde podemos poner todo nuestro despliegue de maquillaje. Y la verdad es que aquí yo... Me pintaría de lujo. Mira, el espejo de 60... Vale 70 euros, ¿vale? De chapa de nogal. Es muy bonito el espejo, la verdad es que sí. Es muy bonito. Y este tocador me gusta. Lo voy a apuntar, ¿vale? Lo voy a apuntar, ¿sí? Sí. Aquí tenemos un tocador pequeñito, mirad. Estos son de los que tienen... Dos compartimentos diferentes. El espejito. Bueno, son iguales, son iguales. Esto es un cajoncito, ¿vale? Esto es un cajoncito. Que está muy bien. Bueno. 80 euritos. Es un tocador pequeñito. Sí, pero el color de fondo no me gusta, ¿eh? El color rojo de fondo no te gusta. No, a mí tampoco, pero bueno. No está mal me refiero porque, ¿verdad? Es pequeñito y si tenemos un hueco pequeño... Que es apañado, sí. Es apañadito, tiene tu espejo. Aquí pone todas tus cositas. Y aquí tu cajoncito. Y aquí le pones un espejito. Es un mini tocador. Y las medidas son de 70 por 42, ¿eh? Que es más pequeñito. Es para un espacio pequeñito que nosotros tengamos. Tú imagínate tú... Que no por el... A mí el color que no me gusta. Que tú imagines tú que yo te pongo a ti de escritorio y le pongo un pequeño tocador. Pero bueno, precisamente este no es el que me gusta. A mí me gusta ese. Me gusta ese, ¿eh? Me gusta ese. Esto es la punta, ¿eh? Mira, aquí tenemos otro. Oye, este... Este está muy bien, ¿eh? Este está muy bien. Mira tú, me gusta el otro porque a mí no me gusta que tenga esto aquí porque ya me limita a sentarme solamente en este huequecito de aquí. Y a mí me gusta que tenga un huequecito más grande por abajo como el primero que me he visto, ¿vale? Pero este también tiene su cajoncito. ¿Veis? Su cajoncito. Para meter tu huequillaje. Y aquí tiene... Otro cajoncito, ¿vale? Pues también para poner las brochitas. Lo bueno que tiene es que tiene más profundidad porque queremos meter ya los organizadores de las brochas y las cositas a tenerlas a mano. Está muy bien, ¿vale? La verdad es que está muy bien porque aquí tiene profundidad el cajon. Me voy a decir que este espejo me encanta. Un espejo, cuatro unidades, 30 por 30. Vale ocho euros el espejo. ¿Cada unidad? Cada... Cada... ¿Cada unidad? No, son las cuatro unidades. Ah, sí, sí. Las cuatro unidades vale ocho euros, ¿vale? Sí, mire ahí. Es un espejo de estos que se pone aquí en la pared pegadito y después tiene dos barras de luces LED estos. Apliques, son apliques. Que valen 20 euros, ¿vale? Le puedes poner dos apliques a los lados y esto... ¿Pero sale el mueble entonces por cuánto? El mueble... Este es aquí abajo. El mueble sale... 160. 160. El mueble. Por un metro, por 48 de fondo, ¿vale? Vale, 160. Para los dos apliques, que son 20 cada uno, serían 40. 40. 200. 200. Más eso. Más. Bueno, son cuatro unidades. Si les quieres poner aquí seis unidades de espejo. 208. Claro. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Esto está muy bien. Esto aquí pegado aquí, puesto... Está muy bien. Lo que pasa es que es verdad que no es lo mismo tener un espejo que no esté cortado, ¿sabes? Yo te digo, yo prefiero que no estén recortados. Que no estén cuarteados. Sí, porque está cuarteado y a mí cuarteado no me gusta. Pero si es verdad que es bonito, ¿no? La verdad que lo que es la estética es muy bonita. Bueno, vamos a seguir. Yo con los tocadores te desavís, me he parado un poquito. Bueno, aquí tenemos una cómoda. De tanto, son pequeñita y alta. ¿De cuántos cajones? ¿Cuatro? Tiene cuatro cajones. Ahora lo voy a ver. La cómoda mide 39, pop 1,24. Vale, uno con un 109 euros, ¿ves? Y bueno, son cajoncitos profundos. Oye, que están muy bien estas batejas, ¿eh? Sí, sí, bueno. Esto está muy bien. Yo no había visto estas batejas. Esto está muy bien para poner arriba cualquier cosita. Los cuatro cajones. Mira, este con compartimento. Las batejas valen... Mira, esta bateja vale a 9 euros. Y es que está muy bien, porque a lo mejor si quieres poner alguna bisutería aquí arriba del cajoncito... ¿Para que no tengas suerte? Está muy bien. Los cajones son todos iguales. Tienen todo el mismo tamaño. Aquí tenemos otra. Que es del mismo juego de esta cómoda alta. Bajo, Jorge. Vale también lo mismo, 109 euros. Tiene tres cajones. Y mide 78 por 95, ¿vale? A ver. De todas maneras... A ver. Aquí viene el ancho que es 78, el 46 de fondo, ¿vale? Altura 95, ancho del cajón 70. Aquí tenéis todas las medidas, por si... Bueno, también os interesa saber un poquito... Todas las cajones. Exactamente. La descripción de los cajones, la anchura y todo eso. Y mirad que bien lo tienen aquí organizadito. Esto será para que no coja polvo, nadie coja las cosetas ahí adentro. Claro, me imagino. Ven aquí las toallitas, bien enrolladitas. Y mirad, me quemo bien. Y tienen la misma profundidad los cajones. Aquí yo tengo organizadores. Estos organizadores, mirad. Ocho euros. Caja con compartimento. Esto vale ocho euros. Es una caja entera, ¿vale? Es una pieza entera. Y vale ocho euros. Y mide 34 por 51 por 10, ¿vale? Por si tenéis un cajón de estas medidas, poned. Ya viene organizado todo el telomón. Ya les vale. Aquí tenemos otra de tres cajones. Tienes que se mete la manita así. ¿Otro formato del tirador? Otro, sí. Se parece como a los unhieros, ¿no? Pero no son unhieros. No, no, no tiene nada que ver. Es cajón abierto, es un cajón abierto. Así, para meter la manita. Tus organizadores. Son cestas de 15 por 28 por 10 que valen 6 euritos. Las cestitas valen 6 euritos. Estas valen 4. Así. De 20 por 34 por 10. Y vamos a ver el precio de la cómoda. Está aquí. ¿Ves? Vamos a metir las medidas aquí atrás que vienen mejor. Ancho 80, fondo 47, altura 76 y fondo del cajón 37. Y vale 149 euros. La verdad es que vienen muy útiles estas cómodas porque, para mí, porque son muy profundas, ¿vale? Los cajones. Y eso está muy bien. Vamos, que si yo hubiera tenido que poner la cómoda fuera parte de, mejor, de otro ropero que yo hubiera elegido, evidentemente yo lo querría con esta profundidad. Pero son bastante útiles. ¿Tienen tiradores pequeños? Estos tienen tiradores pequeñitos. Blanco este. Tiene 1, 2, 3, 4 cajones. Las medidas... Ancho 70, fondo 47, altura 90. Ancho del cajón 61,4. Y fondo del cajón 40,3. Sí, pero si te das cuenta... 139 euros. Si te das cuenta, estos cajones van... Este tiene menos profundidad. Sí, no, no, mira, fíjate una cosita, Fátima. Sí. Conforme va bajando, el cajón va siendo más alto. Sí, mira, sí, sí. Es un botón profundo. Vale, vale. El siguiente más profundo, o igual, ¿vale? Sí, el de abajo tiene más profundidad y el de arriba tiene menos profundidad. Pues está muy bien, obviamente tiene bastante profundidad. Bueno, 4 cajones con distintas alturas. Este es el mismo juego y creo que el de abajo es el más grande y los demás creo que parecen iguales, ¿no? ¿O no? ¿Esta no sabe decir sinfonía o algo de eso? Esto es otra cómoda. Esta es novedad. Mira, esta ha venido nueva. Es a juego con esta cómoda, pero esta es novedad. Sí. Esta es una novedad. Las medidas que tiene, ancho de 70, fondo de 47, altura de 1,20, ancho de cajón de 61,4 y fondo de cajón 40,3. Vale, 179 euros. Y vamos a ver, los cajones de cajón parecen iguales. ¿Vale? Un tercero. Un tercero también parece igual. El cuarto parece más grande. Sí, el cuarto es más grande. El quinto igual que el cuarto. El quinto. Igual que el cuarto. Y el último es más grande. Es más grande. Sí. También tiene distintas profundidades que también está muy bien. Porque hay veces que no, que utilizamos prendas que a lo mejor no hace falta tener tanta profundidad en el cajón. Esta es nueva. Esta no la había visto yo tampoco. Aquí tenemos la que tenemos en casa, amigos. La que tenemos nuestra. Esta es nuestra cómoda. ¿Vale? Esta está a 169 euros. Muy bien. ¿Vale? Y las medidas, pues, ancho 1,60, fondo 48, altura 78 y ancho de cajón 72 y fondo de cajón 43. Yo estoy súper encantada con esta cómoda. Y estos son los colores que los tienen. Lo tienen en color blanco, en color maderita y en negra, ¿no? Que es negra. Pues estos son los tres colores que tienen la cómoda. Y no cambia de precio. Y está muy bien. Pero que el color no cambia de precio. Yo creo que no. No, no, no. Sí, mira, sí. La blanca vale más barata. Tienes razón. Y la madera y la negra vale así, vamos, 10 euros más. 10 euros más. Es lo que cambia de precio. Bueno. Estas le han puesto aquí en cristal encima, porque hay también cristales por si queremos proteger la cómoda. ¿Vale? El tablero de vidrio. Este es de 80 por 48 de fondo. Vale 25 euros. Que está muy bien, ¿vale? Por si queremos proteger la cómoda de los arañazos. Nosotros no hemos llegado a tener una cómoda cómoda, ¿o sí? Sí, la hemos tenido de cuatro cajones, pero dos cómodas. Sí. Hemos tenido dos cómodas de cuatro cajones. Las dos juntas, ¿verdad? Sí. Vale 100 euros. De 80 por un metro. Y creo que el fondo, creo que es el mismo, 48. Sí, el fondo es de 48 y la altura de un metro. Estas cómodas son más altas que estas. Claro, tienen un cajón más. ¿Y los colores? Los colores, pues, sí, en gris y en madera, vale que sube 19 euros más, ¿vale? Aquí vale 100 euros, aquí 119, tanto la gris como la de madera. Y esto todavía es la misma, la más alta, pero con dos cajoncitos arriba. Con dos cajoncitos arriba. ¿A ver que las cómodas están altas? A lo mejor para... Porque a mí las cómodas me gustan vanitas porque a la hora de decorarlas, de decorarlas, pues me gusta ponerle a lo mejor alguna decoración bonita, velas y eso. Y tan altas no me suele gustar. Pero sí es verdad que si te hacen falta cajones, viene muy bien. Exactamente, igual que la otra, pero con dos cajoncitos arriba. Un compartimiento bastante amplio. No, sí, tiene mucha profundidad. ¿Y esta cómoda? Vale 149 euros. 80 por 1,23. Y creo que el fondo es el mismo, ¿vale? Pasa que la altura es de 1,23, claro, y el fondo de 48. Vale 149, en gris 159, en negro. Bueno, 159 y en más de las 159. Esta cómoda la hay en todos estos colores. Está muy bien, ¿no? Está muy bien. ¿Penemos esta pequeñita? Esta pequeñita es... Es como la del fondo, ¿no? Es como la mitad del fondo. Esta cómoda que hemos visto, bueno, esta está de oferta. Es de tres cajoncitos a 80 euros. Valía 100 euros y está a 80 euros, ¿vale? Y las medidas que tienen es de 80 por 48 de fondo, 78 de altura y ancho de cajón 72 y fondo de cajón 43. Y esta está de oferta. Pues nada. Vamos a dar con cajoncitos y con los organizadores que le meten de aquí, que están estupendamente. Está muy bien, está de rebajita. Pues mira, esta... Esta no. Pues no es novedad, pero yo esta no la había visto, digo. Esta no la había visto yo antes. Hoy tiene una. Son de madera con un tirador... Son de madera con tiradores así de cuero. Pero oye, que coqueta es la... Es muy coqueta la cómoda, me gusta mucho. Con su cerrado de hidráulico, ¿vale? Sí. ¿Vale? Vale, 300 euros. Mide 90 por 90. Y el fondo, 47. Y la altura, 90. Fondo de cajón 35 y... Altura de espacio, bajo, 12 centímetros. Bueno. ¿Y debajo de alto, eh? Bueno, yo creo que soy tónico, es decir... Claro, pone altura de espacio, bajo. Bajo, claro, de las patas del suelo están a los primer cajón. 12 centímetros. Y vale 300 euros, pero es muy mona, ¿eh? Es muy mona. Se sale un poquito de lo tradicional que suele tener Ikea, ¿no? En cómoda, ¿no? Sí, sale de lo tradicional y de precio. Sí, es verdad. Hombre, es verdad. Cuando ya... También dice una que mona, que coqueta. Pues entiendo que va a mí. Pues la rosera. Mira, esta la tiene mi hija en blanca, la tiene en el vestidor. Aquí tiene el espejito, que lo tiene ella como su bollero, porque tiene aquí un montón de bisutería. Voy a sacar esto para que... Vale, es una cómoda de seis cajones. La hay en negro y la hay en blanca, ¿vale? En negro vale 149 y en blanca vale 139. Y las medidas son 40 por 1,23 de alto y el fondo, no sé si es 48. Si 48 y medio es el fondo, un poquito más. Y tiene estos dos cajoncitos que son pequeñitos. ¿Ves? Para ponerlo aquí. Esto está muy bien. Con organizadores. Está muy bien. Y más de esos organizadores, está muy bien porque yo no los tengo. Yo tengo metidos otros así, que no son estos, que le hice una chapucilla. Pero esto está muy bien porque este tiene el fondo del cajón y a la hora de meter cosillas... ¿No te va a molestar cerrar? No, es que me los voy a llevar para la bisutería de ella. Para no tenerlo todo ahí esparrajado. Vale, me gustan esos organizadores. ¿Eso dónde está? A ver. Valen 50 céntimos este cuadradito. El más alargado también vale 50 céntimos. Pues esto voy a buscar yo abajo el orden en casa porque esto me gusta a mí para los cajones de Aria porque tiene la misma cómoda en el vestidor. ¿Veis? También tiene dos cajones. Y estos pues son ya de la misma profundidad donde ya tienen organizadores. Que está muy bien, la verdad. Está muy bien. Yo también tengo organizadores para ropa interior y todo el tema del vestidor. Aquí tenemos otra, ¿no? De maderita oscura. Que tiene un poquito más clásica. Más clásica, sí. Esta cómoda la hay en... Pues no sé si la habrá en blanca. Blanco, sí. En blanco. Y en color sin madera, ¿no? Que es esta. Marrón oscuro tinte. 1,4 por 1,18. Y el fondo que tiene es de 50, ¿vale? Es más de las que hemos visto anteriormente. Vale la oscurita esta, marrón oscura, vale 269. Y la blanca vale 259. Vamos a verlo por dentro. Este es más pequeñito. Donde también le tiene sus organizadores que son muy coquetitos. Sí, tienen unos cajones. Bueno, el de arriba es un poquito más superficial. Más pequeñito, más o menos fondo. Pero veis, tiene organizadores para todos los tamaños del fondo. Menos alturas, sí. Vale 4 euros el organizador que también está muy coqueto, ¿vale? Y esta pues son ya de aquí para abajo. Y organizadores ya con la profundidad, estamos viendo la profundidad, ¿viste? La profundidad que tiene el cajón. Aquí va a ver ya. Aquí te caben, mira, todas las cantidades de toallas que te caben aquí en un rulito. O sea, pero me di cuenta que el cajón no abre entero. Bueno, el cajón. Sí, el que pasa es que tiene aquí un organizador. Bueno, a ver, chácalo. No, ya. Mira, aquí está, aquí está la madera, ¿ves? Entre el organizador y la madera hay un, por lo menos una mano mía que cabe perfectamente. Sí, mire, ¿ves? Ah, sí. Este es el fondo, ¿eh? Y claro, ahí puede ser que se pierda mucha, mucha atención. Bueno, es que el organizador, ¿ves? Aquí está, llega hasta aquí. Aquí pues queda un poquito... Pero bueno, si no tenéis muchas cosas, el organizador, este viene bien. A mí me gusta. Seguimos con la misma... Con el mismo estilo. Clásico. También más robo oscuro. 82 por 1,4 y el fondo de 50. 1,49. Y estos cajones tienen la misma profundidad todos. ¿Ves? Sí. Es igual que el que hemos visto nosotros allí, pero... Primo hermano. De otro modelo. Primo hermano. Primo hermano, pero de otro modelo. Pasa que la altura de esta es más bajita que esta. Un poquito más clara la madera. La 4. Sí, la madera es más clarita. Este es... Parece negro o es que es marrón muy oscuro. Este es marrón muy oscuro. Es marrón muy oscuro, ¿no? Sí. Es negro y marrón. Es que tiene negro y tiene... Lo hemos visto los dos, Juan. Está verdad. Tiene negro y tiene marrón. Está verdad. Exactamente. 1,8 por 1,31 vale 2,79. Y el fondo que tiene es de 50. Lo hay en blanco que vale 2,79 también y ya está. Aquí tiene pues este cajón de arriba. En este caso, de esta cómoda. Esta de aquí es más grande. ¿Es más grande? Es el más grande. Oye, qué barra, mira qué capacidad. Aquí han puesto el tema de costura, ¿eh? Si tenéis costura y os gusta coser, mirad cómo han planteado aquí toda la costura. Mira qué bien está. Porque esto más bien como cómoda es una paradora. Y mirad con las tijeritas, los hilos. Qué bien está, ¿eh? Además que está muy bien. Está bien hechado como paradora. Y aquí para poner los cachitos de tela. Lo que pasa es que normalmente cuando cosemos lo tenemos todo embarrancado. Manga por hombro. Tiene dos cajóncitos arriba, pequeñitos. ¿Ves? Le han puesto así tipo de costura, ¿vale? Sí. Con organizadores. Y los de abajo ya son más pequeñitos. Que por ejemplo este de aquí. Y nada, mira las cestitas son buenísimas, ¿no? Sí. Hay los huevos de dos cestitas, vale 10 euros, ¿vale? ¿Dos cestas? Dos cestas, 10 euros. Están muy bien, están muy molas las cestitas. Están muy monas. ¿Por qué sí? Aquí una variedad de cómodas. Para todos los gustos. Bueno, aquí tenemos otras. Tres cajones, blancos con tiradores y negro. Las medidas, el hay en blanco y en marrón. Y las medidas son 82 por 81. Y valen, los dos colores valen a 129 euros. Y el fondo que tiene es 50. Tres cajonesitos. Con más cestitas. Estas han puesto cestitas de mimbre. Y de cestitas de tela. Estoy viendo de que aparte de esta, de la misma familia. Mira, las cestitas estas, que las han puesto aquí. 6 euros la cestita, ¿vale? 18 por 25 por 14. Es más de ratán. ¿Sabes, Fátima? Dime. Que aparte de esta, de la misma familia tienes a tu izquierda. Ajá. Dos más, que son iguales, pero uno de cuatro cajones. Ah, mira, sí. Oye, esta. Es como la que hemos visto antes. Y esta es de cuatro cajones más dos cajoncillos pequeñitos. Sí. El de al lado tiene cuatro cajones. Esta es como la que hemos visto, así que tiene dos cajones también. Lo que pasa es que esta es mona, ¿eh? Esta es muy mona. Está muy bien. Esta es muy bonita. Esta sí es bonita. Sí me gusta. 179 euros los dos colores, tanto en blanco como en marrón. ¿179? Sí. Y las medidas son 80 de ancho por 1,96 de alto. Y el fondo que tiene es 50. No está mal. Está muy bonita. Está cómoda, señor Gustavo. Aunque no me sueñe gustar las cómodas altas con lo que os he dicho, está cómoda, me gusta. Y los organizadores me fascinan, amiga. Siempre abro los cajones a ver si hay alguno más nuevo de los que he visto, ¿no? Pero la verdad que el espacio está muy bien. Y este es más pequeñito, de cuatro cajones. Uno con 49. Y la altura es 1,4 por 82 de ancho. Y el fondo del cajón, 50. Vamos a abrir aunque sea uno. Y los organizadores. Mira, Juanillo, está como el juego de sábana que nosotros tenemos. Va a ser que nosotros lo tenemos en gris, además que lo hemos comprado aquí. Es el mismo, pero nosotros lo tenemos en gris. Y es buenísimo, ¿eh? Es de algodón 100%. Pero mira, ¿para qué tú pegas? Sí, me encanta. Si esta sábana es de la parte de arriba. Sí. Y con el bajo cama que tenemos en gris, con esta le pega. Pero escúchame, es que mira la sábana, es que me encanta. Pero es que lo que pasa, que al gris le pega todo. Sí. Pero que me gusta, me gusta este juego de sábana y la parte de arriba. Sí, pues ya pasaré por la sábana, porque ya digo, ya os enseñaré los juegos de sábana. A ver, me encanta. Aquí otra tenemos, blanca con... Esta es grande, ¿eh? Esta es enorme. Es enorme. ¿Vamos a ver las medidas? Sí. Esto, si tenéis hueco bastante, está bien aprovechable, porque aquí cabe monta la cosa. Vamos a ver. En negro y marrón, y esta me imagino que será la blanca, el tinte blanco. Bueno, vamos a ir con la blanca, que es 1,60. Es 1,60 de ancho por 96 de alto. Y la profundidad que tiene es de 50 centímetros. ¿Y vale? 3,29. Y en el color marrón, también, 3,29. Igual. Vamos a abrir un poquito los panes. Pero tiene cuatro cajoncillos arriba, ¿no? Cuatro cajoncillos arriba. Pequeñitos. Esa es de estos dos. Pero la profundidad que tiene está muy bien, ¿vale? Esa es pequeñito, pero tiene mucha profundidad. Para calcetines, ropa interior, ustedes saben. Metadores, braguitas. Es todo. Y la parte de abajo, pues nada, para pijamitas. Pues aquí tenemos otra variedad de la niña cómoda que hemos visto, que tiene bastante, ¿eh? Que mirad. ¡Oye, qué chula! Te gusta, te encanta. Me encanta. Os voy a decir que me encanta. Porque no la había visto hasta ahora sí, ¿vale? Os voy a decir ante las medidas. 84 por 101 de alto, ¿vale? Y el fondo que tiene es de 49 centímetros. Me encanta. Porque parece que son dos puertas. Y mira cuando abrimos. Esto está muy bien. Esto está estutendo. Tres cajones interior. Y un huequecito arriba. ¡Uy, qué chulo! Está cómoda. Para poner las cajitas y organizar lo que tengamos. Mirad que cajita es más chula, ¿cuál? Sí. Mirad que estoy, mirad, ve aquí. A 15 euros. 25 por 35 por 20, ¿vale? Longitud 35, ancho 25 y altura 20. Para que sepáis la profundidad y la altura. Esto está muy bien. Pero... Que no sé dónde ponerlo, ¿verdad? Pero que está muy bien. Claro, claro, claro. Porque yo tengo muebles. Claro, es verdad que yo tengo muebles. Cuando son muebles del pasillo y los muebles que tengo a la entrada de la casa, no tienen tanta profundidad. Pero está muy bien este mueble. Mirad, qué bien será. Tiene un poco muy mal. Está guapo, ¿eh? Le doy un gran ok a este mueble. Bueno, esta cómoda es la que hemos visto así en anterior, ¿no? Sí. Es la misma, pero que está en blanca. Bueno, tiene otra terminación. Exactamente, es en blanca. Es en blanca. Es la marroncita que hemos visto antes. Pero esta tiene un cajón entero. Ahora no, es igual que la del fondo. Es igual que la que hemos visto al principio. ¿Que esta es igual? ¿Que otro marron que hemos visto antes? Que esta. Que esta. Es igual que esa. Hay una terminación. Vale, 139 euros. Blanca, color tirador, igual que la que hemos visto anteriormente. Pues nada. Como ya la hemos visto en marrón, no la vamos a poner. Diferencia para tener color que esta tiene cristal, no tiene cristal. Y se lo puedes poner. Claro. Y la otra ya viene con el cristal. Mirad lo que tenemos aquí. No, mirad. Mirad qué cómoda. A juego con los que os estamos enseñando ahora. ¿Qué hemos dicho? Me recuerda a los burós estos que había antes. ¿De verdad? Bueno, yo no tenía esto que se abría, ¿no? Sí. Y se acababa la tabla para estudiar. Pues nada. Para poner cositas, la cómoda hecha. 70 por 1,16 de ancho. A ver. 70 de, lo que es ancho por 1,16 de alto. Y el fondo que tiene es de 46. Y el fondo del cajón 38 y el ancho del cajón 61. Mirad. Los cajonesitos. Este es más pequeñito, los de abajo son más grandes. Uy, que mira que me gustan cuando lo ponen así. Los fondos de cajón, que me gustan. Y este es el mismo. Lo que pasa es que este no lo ha puesto, no tiene la parte hasta de arriba, ¿vale? Es el mismo pero sin esto. Exactamente. ¿El mismo? Sí. Pero ya está así la parte de arriba. ¿Tu diferencias son? 125 y ahí vale 139. 14 euros. Pero está coqueto, está coqueto. Este está más completito. Está más completito, me gusta. Pero ya dependiendo de si queremos poner la parte de arriba o algo, ¿no? O si la necesitas para otra cosa. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a ver qué vemos. Mira, esta es la misma, pero de tres cajoncitos. Vale a 100 euros y también creo que la hay en negro-marrón, como lo que hemos visto anteriormente. Mismo precio. Mismo precio, 90 por 83 de alto y el fondo 46. Lo mismo. Lo mismo. Y más sabanitas. Aquí tenemos otra. Parece que es la cara, ¿verdad? Esta parece que está la cara. Esta cómoda tampoco la he visto yo antes, ¿vale? No me he percatado de esta cómoda. Mira que he visto un montón de veces la... Esta mide 87 por 76. Vale 2,19. Y el fondo que tiene es de 54. Es bastante profunda esta cómoda, ¿vale? Mira, hoy los cajones, que me gustan los cajones y encontrarme los diseños en el fondo. Es que así da gusto. Y nada, los cajoncitos más con sus respectivos organizadores de IKEA. Muy poquitita, ¿verdad? Tiene mucha profundidad. Está muy bien. Aquí tenemos otra, muy similar a la que hemos visto anteriormente. Estas miligas que tiene. Son 84 por 1,35 y el fondo, os lo vuelvo a decir, 50. Dos cajoncitos arriba. También tiene de los especiales que se cierran solos. ¿Ves? ¿No? Sí, hidráulico. Hidráulico. El cristalito arriba, que también lo tiene. 25 euros con las medidas hechas. Y el precio. 3,29, los dos, los dos colores. Nada, este cajoncito es más pequeño de arriba. Sí. Y los dos, los de abajo son más profundos. Sí. Y esta de aquí, de tu derecha, es la misma, pero sin los cajoncitos de arriba. Sin los cajoncitos de arriba. Y el precio. Pues ahí está 3,29, aquí está 2,59, ¿vale? Sí. Por si no queréis, pues, tan alta. Oye, que mira qué coqueto está. A mí me gustan mucho los despertadores estos, ¿eh? Es que los retros se están llevando ahora. Sí, los retros se están llevando mucho. Y a mí me gustan mucho los despertadores. Que yo, al final, me voy a comprar uno. Sí. Porque yo quiero que me despierte este despertador por la mañana. ¿En serio? Aunque los ojos y las venas se me pongan rojas, cuando yo oiga el despertador, yo quiero este despertador, manito. No es el típico móvil. Es que lo hemos mecanizado todo mucho. Claro, además tenemos el móvil al lado, pendiente del despertador. Yo quiero tener un despertador y dejar móvil guardado fuera parte de mí. A ver, no tenerlo tan cerca, que tampoco es bueno tener el móvil cerca. Ustedes saben, cada vez nos dicen que es recomendable tener el móvil lo más lejos posible a la hora de dormir, ¿vale? Y de descansar. Bueno, nada, yo creo que voy a dar una huertecita, pero yo creo que las cómodas se han acabado, ¿no? Mirad, he encontrado esta cómoda en color, madera de color celeste, ¿no? Azul celeste. Una azulina, ¿eh? Es novedad, por eso la voy a enseñar. Pintura azul, pone. Un metro ocho por noventa y seis de alto y el fondo que tiene, amigo, es de cincuenta. ¿Y cuánto vale? Doscientos euros. Uno noventa, no, ciento noventa y nueve. Doscientos euros. Doscientos euros. Y nada. También creo que tiene el fondo pintadito, como al menos, ¿sabes? Mira. El marquillito de rayas. Pues si queréis, es que ahora se lleva mucho ponerle un tono así decolorido un poquito a las cómodas. Y que no se llevan todas iguales, ¿vale? Que a lo mejor ponen colores distintos a la hora de hacer. A mí me gusta mucho esta cómoda. Este igualmente, como tú ves, mira, los dos cabajos en la de arriba son iguales. Sí. Y el de abajo es más alto. Es más alto, sí. Me estás dando cuenta. Está muy bien. Pues nada. Bueno, amigos, ya con esto ya os he enseñado todas las cómodas. Me voy a despedir en esta zona de confort. Mirad, esto es lo que yo le quería poner al principio, que os estuve mencionando en anteriores vídeos. Que yo en la parte de cabecero de la cama quería ponerle, pues, este cabecero. ¿Por qué? Porque tiene aquí toda la parte de aquí, de huequecito, para poner despertadores, documentos que te hagan falta, libros para leer. Y luego hay en el suelo. Y después tenemos este hueco en el suelo que para guardar, yo que sé, aquí podemos poner bolsas de fuera de temporada. Si queremos poner, yo que sé, los bizazos de Halloween cuando terminemos en bolsas. Chalecos, pantalones de fuera de temporada. O cositas que no queramos tener. O cosas que sean fuera de temporada que no vayamos a coger con frecuencia, ¿no? Y la verdad es que está muy bien. O, yo que sé, el árbol de Navidad. A lo largo, ¿eh? Es buena idea, ¿vale? Y a mí siempre me ha gustado mucho este cabecero. Fue encantado. Es más que por los dos lados, mirad. Los huequecitos son por los dos lados. Y los voy a decir por si os interesa, porque yo lo quise comprar. Cabecero, ¿eh? Con compartimento. De 1,40 en blanco, vale 129 euros. Y nada. Y con las lamparitas a juego y todo para leer por la noche. Esto está muy bien. Mira, con clígitos, mirad. Lo pones aquí, lo enciendes y esto es una maravilla. Bueno, amigo, pues yo encantada de estar en Ikea. Y eso de aprovechar para enseñaros a ustedes el vídeo, eso me hace muy feliz que a ustedes gusten. Porque voy a venir más a Ikea. Y yo voy a disfrutar más. Así que seguid poniendo en comentarios que os encantan estos vídeos. Y yo. Nada, Juanito. Y yo. También estamos contentos. Ustedes no os preocupéis que ir bien encantados, ¿vale? A que sí. A que sí. Bueno, amigos, pues espero que os haya gustado este vídeo. Os mandamos un beso enorme. Muy grande. Que si os gustan nuestros vídeos, suscribiros. De los likes. Y a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y pasaros por nuestro Instagram. De Juanjo Barra Baja IBM y de... Fátima. No. Es que se sabe. No se sabe el mío. Y yo me sé el de él. Rutinas de Fátima. No lo echéis cuenta. Siempre lo mismo lo hace para molestarme. Bueno, pues ahora sí. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo de Rutinas de Juanjo. A un favor. A un favor. Aquí me quedo yo.